¡Buenas, buenas! ¡Va! ¡Se va, sárgalo! Bebé, tienes que decir buenas, buenas. Hace la cuenta de 3, 2, 1... ¡Buenas, buenas! ¡Ey! Esta es una edición muy especial porque yo voy a moderar en esta oportunidad. Estoy aquí como... Se ha ponido el volumen, ¿no? 5.1. Vas a andar como un estudio de cine. Oye, tiempo que no... Tiempo que no habían cuatro cabros en la mesa. Oye, qué lindo. ¿Es verdad? ¿Tres cabros? Debe ir a ser recontra. ¡Uy, Dios mío! Nada más, buchis. Queremos saludar a Milagro desde donde esté. No sabemos dónde no lo ubicamos. No lo encontramos desde el viernes. Constantemente ya se pierde, así que ojalá que aparezca. Escúchame, no. Yo quiero... Bueno, ha sido cumpleaños de Milagros. Hoy es su celebración y por eso ha faltado. Hoy día estamos grabando... Estamos grabando viernes. Viernes. Exacto. Estaba ahí y sigue atrapada hace tres días en la peluquería. Me encantaría que pongas una foto aquí de cómo fue su celebración de cumpleaños. Ah, sí. Varias fotos. Varias, varias. Borrachas. Ahí está. Eso carácter. Ya, Pazú, qué peligroso eso. Qué borrachera. A ver, nosotros borrachos, nosotros borrachos también. Bien. Bueno, hablemos de esa semana que ha pasado. ¿Qué pasaba esa semana, Manuel? Cuéntame. Voy a empezar con lo más icónico que ha sucedido la semana pasada. Claro que sí ha sido mi disfraz de Halloween 2022. Fui Kim Kardashian una vez más. Bebé, yo no vi ningún rebote en La República. Escúchame, estoy picón. No vi ningún rebote. Estoy picón. Claro, porque la otra vez... Inventadas no te he reposteado. Yo voy a contar ya. Rapidito. Estoy picón porque yo, cuando ya he hecho... ¡Echo! ¡Echo! ¡Bescho! 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 Cuando he hecho anteriormente ya los dos looks de Kim, sin pensar que iba como a tener tanto rebote, tuvo rebote. ¿Ya? Sin pensar. Sin pensarlo. Y esta vez faltó una nota de prensa. O sea, fue orgánica. Me ve nada. Pero bueno, ¿sabes por qué? Porque la Heidi Klum te opacó. Te opacó. La Heidi Klum vestía... Escúchame, yo quiero que lo muestro aquí, por favor. Esto es lo que me ha hecho el año. ¿No? Qué lindo. Lindo porque vestirse de mojón no es fácil. Es un poco complicado. No, mentira. Regia. Y adentro, este... ¡Calata! Calata. ¡Calata! Bueno, también le va a sudar todo. Calata y que se quede con la cara de gusano, pues, ¿no? Amé. Pero si es verdad que el otro año vas a recrear ese look. Es verdad. Muy importante. Asustado. Como mentido. Como... No, mentira. ¿Qué le digo? Si este video llega a las dos... No, pero... Qué vergüenza eso. Si llega a los 30.000 likes... ¡Dudo! Bebé, ya te digo que dudo. Bebé, yo quiero... Yo, este... Voy a tomar un momento en este momento para... Ponernos un poco más nerviosos en el asunto, ¿no? Pero esta semana estamos a días... ¡Ay, Dios! A días... ¡Ay! De que Bad Bunny pise tierras peruanas. ¡No! Y ni me pregunto... Vamos a respirar el mismo aire. Vamos a ver la misma panza de burro juntos. Pero pusieron... ¿Cómo se sienten ustedes? Cuenten. Porque yo no tengo entradas todavía. Si alguien de confianza quiere revenderme esa entrada... Pero solo de confianza, no quiero... Solo de confianza. Pero ¿cómo se sienten ustedes? ¿Vas a ir al concierto, pero sí? Me voy a ir hasta la Tribuna Norte. ¡Bien atrás, güey! ¡Con tus binoculares, bebé! Pero sí voy a ir. A la segunda fecha. Pero está bien. O sea, a ver. Yo voy a postular de concesionario para poder verlo. Te vas a meter fresa, bebé. Como la otra bebé que se fue así de VIP. Se fue de VIP la bebé. Pero lo bonito que estás atrás... Es porque puedes ver todo el show armado a nivel concierto. Porque cuando estás muy adelante... O sea, ves al artista así. No, no, no. Igual estar adelante es bacán. Porque yo voy a ir adelante, ¿ya? No te hagas de loca. No, no, no. Yo creo que... O sea, o vas bien adelante para que veas al artista. O vas bien atrás. Porque si vas al medio... ¿Por qué al medio no? En lo personal... ¿Por qué? Es cierto que estás en una fiesta. O sea, literalmente. Pero una fiesta con música en vivo. Pero tendrías que ir a las dos fechas. O a las tres fechas. Por ejemplo, yo voy a ir la primera fecha a Bad Bunny este domingo 13 de noviembre. Pisa a territorio, pero no a Bad Bunny. Yo voy a estar ahí. Y estoy haciendo lo posible para poder ir la segunda fecha. ¡Qué aburriento! Por si no entras. Por si no entras en la primera. No, pero quiero ver... Pero escúchame, en tu matriz de contenidos, ¿cuántos reels ya has planeado hacer? Ya estoy grabando una transición. Así que estén atentos a mis redes. Manuel Ramírez. Es verdad que tienes ahorita ya un celular en la ventana de tu casa haciendo un timelapse de todos los días que estamos... Oye, María. No, chicos, yo en verdad tengo a mi papá echado en la puerta del Estadio Nacional. Ahorita haciendo cola. Escúchame. Disculpen, pero... Un poco del papá de Consuelo haciendo cola ya mismo. Y no me vengan a mí a decir que eso es injusto. No me jodan. Él tiene que estar ahí esperando. Papá, espérame. Llego en una semana. Con el suero lo has dejado ahí. Te pasaste horrible. Como dato, el novio de amigo mío de Percy, David Canchi. ¡Un saludo! Un saludo para mi marido. Es súper fan de Bad Bunny. Es súper fan de Bad Bunny. Empezó siendo fan de Lady Gaga, dejó el popo en costado y ahora es fan del reggaetón. No, pero igual, escúchame. Igual aquí quiero mostrar la foto del disfraz de ustedes dos en Halloween, ¿no? Iconic lo que ha hecho David Canchi. Sí, no. Un artista completo. Un artista real. Y lo hizo con sus propias manos seis horas. En un maxi-challenge de horas. En cuatro horas antes de que empiece la fiesta. Está listo para ir a Rupert. La hora de la semana. ¿Qué más ha pasado esta semana? Hay cosas ya más serias, ¿no? ¿Qué ha dicho mi serie de salud, tú, Percy, que trabajas ahí? Bueno, está haciendo una campaña para que los hombres se puedan hacer la vasectomía y así dejamos de tener hijos. Bebé, ¿te harías la vasectomía tú? Bebé, creo que no puedo tener hijos. ¿Qué? O sea, ¿para qué? No, bebé, tú no sabes. Tú no sabes después. Pero quiero hacer una pregunta calabazona. A ver. Este, la vasectomía es un procedimiento para que no puedan tener hijos los hombres, digamos. Claro. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que, o sea, ya no... Que ya no... Es calabazona la pregunta. Por eso me adelanté. Ojo que igual la vasectomía es reversible. Tenemos amigos que ya se han hecho la vasectomía. Ojo. No sé si son sus nombres, ¿no? A mí me parece una noticia importante porque siento que la carga de la salud reproductiva siempre se la tira a la mujer. Siempre se habla de las vaciadas del día siguiente. Se habla del aborto, del terapéutico, del aborto. Se habla de no se la té. De distintas... Hay como tantos procedimientos que se le hace que las mujeres... Claro. Y como que socialmente se les ha tirado la carga encima de ellas cuando... Los hombres también tienen que ser responsables, por favor. Así que vayan a hacerse la vasectomía. Vayan, vayan. Vayan ya mismo. Una vez que ya luego tengan una reacción estable y quieren tener hijos, se la deshacen. ¿No? Así, puf. Les doblan el pipilín y tienen hijos. Debe ser como un nodillo que les hace. Sería bueno que eso enseñen también, ¿no? O sea, menos en el colegio. Tal cual. Tal cual. Importantísima la salud sexual. Y también... Conmigo, pónganse un condón, pues, ¿ya? No sean huevones. No sean estúpidos. Y si no quieren ponerse un condón, vayan a ver Invasión Drag en... De cualquier manera ella quiere meter. ¡Qué malcriado! ¡Qué malcriado! ¡Qué bien! ¡Eso fallado! Yo quiero... Yo quiero... También vayan a ver... Bebé, pero te estoy dando el pase. Mira qué lindo pase. ¡Qué lindo! Para que cuentes lo que fue la primera proyección de tu tercer documental o segundo... Yo soy muy feliz porque la primera proyección estuvo con la gente correcta, ¿no? La gente indicada, la gente importante. No faltó nadie ese día, ¿no? Pero la segunda proyección va a ser mejor. No, mentira. No, se estrenó mi documental dentro del festival que hace la Universidad de Lima, que se llama Semana del Cine de la Universidad de Lima. Un documental que habla justamente sobre las salidas del clóset. Y fue una proyección bien, bien intensa. La verdad, yo nunca había visto a tanta gente así. La gente estaba que convulsionaba y lloraba. Fue una cosa bien fuerte. Y la película de terror que hace como... Ni Terri Fire. Ni Terri Fire. El contenido es muy fuerte y sensible. Fue bien bonito. O sea, bien bonito. José estuvo ahí. José nos fue a contar un poco. No, en verdad, fuera de bromas, es un producto sumamente emotivo porque habla desde lo personal de cómo es salir del clóset de diferentes personas, entre ellos mi testimonio y en verdad, en verdad, les recomiendo que vayan a verla porque es súper, súper fuerte. Y linda, y linda. Pero nada, se estrenó en enero, así que ahorita... Hoy día es la última proyección dentro del festival y en enero vamos a estrenar en cines, así que... Vamos a ir a ver. Se vienen cositas, se vienen cositas. Se vienen cositas. Pero bueno, ¿qué más ha sucedido esta semana? Nada más ha sucedido algo súper importante para la comunidad LGBTQ más histórico. En realidad, el Estado le ha pedido disculpas a una mujer trans, a Azul Rojas, ella tuvo un ataque de violencia y, bueno, varios años después el Estado, representantes del Estado han salido a una conferencia de prensa a ofrecerle disculpas y hace mucho tiempo que hacía falta que el Estado tenga esas actitudes para, no solamente con ella, sino con muchísimas personas trans y personas de la comunidad LGBTQ más y, sobre todo, también mujeres, ¿no? Que son violentadas literalmente todos los días. Entonces, hace mucha falta que esas acciones sean normalizadas porque no es correcto que la violencia, que en realidad es lo que está normalizado en este país, lamentablemente. O sea, lo bueno es que eso deja un precedente. También le dice a la ciudadanía de que el Estado va... o sea, que es algo importante pedir disculpas en torno a temas como ese, ¿no? Y ojalá que... o sea, más allá de las disculpas, obviamente seguimos día a día viviendo violencia transfóbica en este país. Ojalá que algún día las cifras bajen y que vivamos en un país un poco más inclusivo. Absolutamente. Y que no tengamos miedo a salir de la calle, ¿no? Pero bueno, ya que soy el moderador de este episodio, yo he escogido el tema, ¿no? Porque a mí me conocen por mi moda, ¿no? Por mi aesthetics, ¿no? Por mi aesthetics. O sea, soy muy reconocido por imponer tendencias, ¿no? La tendencia, este... la tendencia de pijama, ¿no? Yo fui el que impuso la tendencia de las medias con sandalias, por ejemplo, ¿no? ¡Asú! Y yo fui el que hizo que Castillo se saque el sombrero para que empiece a ponerse terro, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que yo he venido imponiendo, ¿no? Entonces, yo hoy día quiero que hablemos de moda y como queremos una definición de moda, José Parodi, ¿qué significa moda? La moda es todo aquello que se posiciona sobre el tiempo, temporada, espacio, en base a lo que un público gusta, pues, ¿no? Y dice, oye, mira, me gusta, me gusta que el pantalón me quede acá, ¿no? Acá. Acá en el brazo. Me lo pongo. Me lo pongo. No, me gusta que el sostén vaya aquí en los ojos porque me parece algo innovador, ¿no? Y así, y eso es lo que la gente genera como un cilios no necesariamente hablados, en otros casos sí, para saber qué es lo que es trendy. Y eso puede incluir la ropa y tantas otras cosas, ¿no? ¿Qué definición ha hecho hoy día? En verdad. Oye, te serví el descanso, creo. Nada más, nada más. Gracias, Piura. Experto en moda. ¿Apruebas la definición de José Parodi? Aunque no creo que has hecho una buena definición. Guapa. En verdad, en verdad. Gracias por el pase. Bueno, Edna Moda, cuéntanos qué cosa es moda. Para ti. Persimo da. Bueno, para mí, la moda es la industria en general. Después tenemos... La moda es la industria en general y, bueno, abajo de eso encontramos todo el tema de tendencias, que es como el impacto y el resultado de todo lo que pasa a nuestro alrededor al día a día, ¿no? Ya bien sea social, artístico, musical, cine... Todo eso influye en nosotros, ¿no? Y no es estático, o sea, es algo que completamente varía, cambia y no afecta a todos de la misma manera también, ¿no? Porque, o sea, la moda, o sea, desde donde yo la entiendo, o sea, puede impactar a ti, obviamente, dependiendo de quién en el mundo seas, pero, evidentemente, como le da a otra persona, nunca va a ser la misma experiencia, ¿no? Es como muy personal también, ¿no? Claro, viene desde chiquito, ¿no? Tú cuando creces, tus papás te enseñan ciertas cosas que te quedas como que o bien traumatizado o bien tienes la libertad de expresarte como se te dé la gana, ¿no? Todos somos afortunados o como otros también en el proceso y al crecer desarrollan habilidades, gustos que poco a poco lo van expresando, ¿no? Y así definiendo su personalidad, su forma de ser. A mí me parece lo caso porque yo, por ejemplo, siempre me considero a alguien que no ha estado muy interesado en la moda, no ve desfiles de moda, no sabe mucho de ropa. Soy una persona que si se me rompe el pantalón, voy a comprar un pantalón, claramente, porque es algo que necesito para mí, ¿no? Sin embargo, eso no quita de que los tipos de ropas que vaya consumiendo igual están liados un poco a como la gente se viste hoy. Y es bien loco como tú ves, no sé, las fotos de nosotros de niños y ves a los adultos y se vestían de una forma muy específica, o a ellos y a sus abuelos se vestían de una forma muy específica, ¿no? Es, me parece loco porque no es que hay una persona que dice, ya, desde ahora los pantalones anchos son lo que todos vamos a usar, ¿no? ¿Cómo es que se imponen las modas? No sé si tienes una respuesta ahí. Bueno, como les dije, ¿no? Todo es conlleva a las tendencias gracias a lo que sucede en el día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, existen cazadores de tendencias que van en el año y los puedes, aunque no lo sepas, están siempre a tu costado en una fiesta, en el cine, cazadores de tendencia a nivel político, que ellos después, o en las calles, ¿no? Me encanta, quiero ser en esa profesión, cazadores de tendencias. Que ellos después, este, se juntan, ¿no? Con un conglomerado que son, tipo, los magnates de la moda en el mundo y desarrollan las megastendencias y las lanzan en sus pasarelas, ¿no? Y todo sale desde la calle, desde un chico, desde un, no sé, una tribu urbana en la calle que se viste de cierta manera a, de repente, en el cine o, de repente, en la música, ¿no? Y todo eso lo van juntando, ¿no? O socialmente también, me imagino que, o sea, tipo, no sé, la comunidad LGBT que es más expuesta, de pronto también, este juego de géneros ha hecho de que la moda haya avanzado hacia eso en los últimos décadas. Claro, la globalización ha ayudado mucho ahora a desarrollar un montón de tendencias que son mucho más libres, ¿no? Y sin prejuicios. Por ejemplo, yo hace ocho años, desde que empecé creando contenido, no era tan chévere expresarme como quería, como lo es ahora, ¿no? Ahora un chico puede ponerse, de repente, un top o usar maquillaje frente a una cámara y ya no hay personas que lo van a juzgar, sino también va a tener una comunidad que lo defienda y que aporte con él. O sea, creo que igual va a haber gente que lo va a juzgar. No, claro. Pero a la vez también va a tener un grupo de gente que va a ser un, esa persona va a ser un referente para, para él, ¿no? Ahora, también los referentes, ¿no? Porque nos pasa mucho, o al menos a mí que, no es que me guste la moda, pero sí considero que tengo un buen... Ojo. Un buen ojo. Un buen ojal, un buen ojal. Yo sé que cuando salgo le mando fotos, Manuel, ¿está bien esto? Yo también, yo también. Entonces, pero eso pasa porque yo veo... Apareciendo porque aparecí cora, pues, ¿no? Tarifario acá, por favor, tarifario. Pero pasa también por los referentes, porque, no sé, veo una foto de, no sé, Kylie Jenner y digo, oye, tiene esto, ¿qué pasa? Simona, tu referente es Kylie. Qué ambiciosa. Qué ambiciosa. Qué ambiciosa. Pero me quedará en esa talla. Es verdad. Por ejemplo, tú, Josué, tu vestir del día a día, ¿de quién te inspiras, digamos? Es una buena pregunta. Solo para retomar un poquito lo anterior, solo para... ¿Qué pasa? Ay, mi arete, ¿no está fijo mi arete? ¡Moda! Solo para retomar lo que decíamos. Creo que antes, por ejemplo, no se nos daba el espacio para experimentar siquiera, ¿no? Correcto. Ya estaba impuesto lo que era esperable de un hombre, en Perú, en nuestra época, en los 2000 o lo que fuera, cómo se iba a vestir. Entonces, es más, ¿no? Desde el paso de, y Alberto nos ha contado también, del paso de la ropa holgada a un poquitín más apretada, yo uso muy apretada la ropa, es revolucionario, sobre todo desde lo queer, desde romper la norma de lo varonil, ¿no? Porque, oye, ya estás como dando el paso o confirmándole al mundo que, ah, ya, ¿me entiendes, no? O cuando ves a un amigo del colegio que ya lo ves de grande, ya maricón, y es rico, o sea, nosotros como homosexuales, qué chévere, que halló su identidad, pero también es súper transgresor decirle al mundo, me quiero vestir como quiero vestirme, que es bien fuerte. Pero igual, pero ha cambiado, porque tú has dicho eso de que ahora uno se puede vestir quizás con ropa de mujer, ropa de mujer, porque además la ropa no tiene género, la ropa está diseñada socialmente para las mujeres, digamos, ¿no? Igual, como dicen, quizás nos van a juzgar, lo que sea, pero si lo vemos hacia lo más básico, yo recuerdo que en el colegio, cuando había gente que usaba pitillos, se les veía como, ah, qué maricón, qué cabrón. Y te acuerdas que no conseguías eso fácilmente para los hombres y al comienzo le robabas los pantalones a tu hermana, yo tengo amigos que le robaban los pantalones a la hermana. Y también ahora que hemos vuelto a los pantalones anchos, son los heterosexuales que siguen usando pitillos y son como parte de su identidad. Siempre se apropian, pues. Sí, y por ejemplo, también cuando era chivolo, era como que las camisas o los polos rosados, melones, lo que sea, eran como un signo de no masculinidad. Ah, total, desde los colores, la sexualidad. Ahora, regalarle a tu papá una camisa rosada, es como, ah, qué cool, qué moderno es. No tiene mucha carga en realidad hoy por hoy. Ya no tiene tanta carga, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de lo que mencionaste primero de que de niños nos vestían, por ejemplo, a mí se me han quedado muchas costumbres de lo que mi mamá me, porque claro, hasta los, no sé, 10 años mi mamá me vestía. ¿Te gustaba cómo te vestía tu mamá? Me gustaba, me gustaba, sí. De hecho, ayer subí a mi historia. Me gusta cómo me viste hasta ahora. Yo me acuerdo clarísimo que yo entraba a bañarme y le decía, mamá, ¿qué ropa me pongo? Ya, te la dejo encima de la cama. Yo me ponía toda la ropa que ella, nunca le hacía como, no, no me gusta esto. No le comentabas, claro. Hasta que un día, me acuerdo, no me gusta esto. ¿Cómo te atreves? Mi mamá, también le he hecho con mi mamá, porque es como, oye, tú de acá, ¿dónde acá? Ya, ok, vamos a cambiar este polito. Y de pronto, yo no me gusta esto. Y me convencí a poner pesado. Claro. Y a mi mamá acertó y ya sabes que vístete tú solo. Pero, por ejemplo, BBDs, ponerse BBDs de interior, a mí siempre me han acostumbrado a eso. Ah, ¿debajo de la camisa? Siempre. ¿Qué es eso? Entonces, no es que lo haga hasta ahora, pero, por ejemplo, si cuando voy a un matrimonio o algo, tengo que ponerme BBD debajo. Yo también siento que es necesario. Yo a veces me pongo porque siento que me va a abrigar un poquito. O sea, tiene que, o sea, hay muchas cosas como que en este tema en particular que, no sé, que es, o sea, tienes que tener mucho detalle. Lo que pasa es que a veces usas un BBD de algodón abajo porque la camisa no es, no es 100% de algodón, entonces puede que te haga sudar. Claro. Entonces, si tú usas una camisa, una buena camisa de algodón, o sea, de hecho, no vas a sufrir como una camisa hecha de poliéster. Claro. Exacto. Pero tú, ya que abierto el tema, Emanuel, del tema de nuestra infancia, tú, Percy, que ahora sales en faldones, en cosas sobresales, en faldones, en faldones, ¿no? En pollera. Como la matriarca de este grupo de amigos, ¿no? Este, ¿te gustaba cómo te vestían de niño? O sea, había como un tema ahí. Mi mamá me vestía de niño como todo conjunto, como escogí el polo rojo, el short negro y las zapatillas rojas. Y siempre he tenido en ese tema, tipo, armónico o, ¿cómo se dice cuando quieres todo derecho o así, simétrico? O sea, simétrico y armónico, tengo esa costumbre, pero no siempre me ha gustado porque he repetido ese mismo patrón hasta los 16, 17, que ya iba a las tiendas y cuando me quería comprar ropa nueva, la chica de la tienda me decía, ya, para que te dejes de vestir como niño. Ahora ya eres grande. Entonces, y ahí empecé yo ya como a soltarme de las costumbres que mi mamá me... Y José, ¿tú cómo te gustaba cómo te... Yo sé, yo sé, yo sé. No vamos aquí a entrar a temas sensibles, ¿no? Pero, ¿te gustaba cómo te vestía tu padre cuando eras, este, pequeño? Al comienzo, sí. Más que nada, mi papá era el que compraba la ropa, mi mamá armaba los outfits, pero lo que pasa es que mi papá era el de, te llevo a Hushpuppies, te llevo a Hushpuppies, ¿no? Y yo cogía, cogía, ¿no? Te llevo y mamá gamarra, vamos, gamarra, planos. Yo veo a tu papá comprando te polvos de fútbol. Sí, también. En polvos azules, en polvos azules. Hablemos de eso en breve, por favor. Bueno, nunca cuestioné cómo me vistieron, como decía Manuel, porque era la ropa y la ropa es la que está. Creo que hacia los 12, 13 años ya yo digo, oye, ¿por qué no me pongo esto? ¿Por qué no me pongo el otro? O ya, vístete ya, vístete porque no tengo tiempo, tenemos que salir, ponte lo que tengas. Entonces tú vas buscando y tú vas armando y ahí es donde vas explorando, ¿no? Ya la mariconada ya empieza con mis 16, 17 años que digo, oye, me gustan más los pitillos, oye, que me quería perforar la oreja, oye, que me, ¿me entiendes? Que me quería perforar. Claro, me quería perforar. ¿Me entiendes? Por ahí iba eso. Me acuerdo que, bueno, estaba en la época de Rebelde y la novela RBD y entonces yo quería usar la corbata, la quería usar en el cuello, la quería usar, ¿no? Este, o una cam... Un botón desabotonado era para mí la rebelión máxima porque mi colegio era, era justamente muy, muy, este, ¿cómo se dice? Muy milimetral, ¿no? Todo tenía que estar perfecto, ¿no? Entonces eso era, me acuerdo que una vez, paréntesis, la directora se paró en la puerta del colegio y le quitó a todas las chicas todos los aretes que colgaban. Y ponte que lo tenían así. Todos los de comisor, directora de mierda, ¿por qué hacen eso? Un saludo para la directora. Oye, pero en mi colegio les, o sea, les tenían su regla para medir la falda y, por ejemplo, les rompían la basta si estaba muy arriba. La descocía. La descocía. Y los aretes también era un tema, porque hoy, por ejemplo, creo que socialmente son un poco más aceptados los aretes, bastante más aceptados los hombres y las mujeres, ¿no? Pero en ese momento era solo de mujeres y no podían colgar, porque si colgaban ya hasta había el sexo. ¡Puta! ¡Satanás! 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 Yo soy seguro que este programa va a llegar a algún profesor o algo. ¡Sí! Que una monja le llegue, por favor. Déjate perder el tiempo, porque en verdad salen del colegio y son las más putas, en verdad. ¡Uy, no! O sea, ¡es real! ¡Corta, corta, corta, corta! Es que es real, ¿por qué? ¿Cómo es real? ¿Por qué perderías el tiempo quitándole? Es que el mantra está hablando de experiencia propia, está hablando de experiencia propia. Por ejemplo, yo, toda mi secundaria la hice, yo les he contado que estábamos o menos en 18 colegios. ¡No se retracta, no se retracta! Yo he estado o menos en, como literalmente, en 5 colegios. Pero es que ustedes lo han tomado mal, no le he hecho negativo, le he dicho que está bien ser puta. ¿Y por qué no? Claro, pero no puedes calificar así. No, basta en el tiempo, tipo, haciendo esas ridiculeces, porque finalmente uno sale del colegio y... Para eso, ¿qué onda con los uniformes? ¿Por qué uniformes? Pero ya, ese es otro tema. También. Ya, y a eso iba. Yo he estado como en 5 colegios, literalmente. Guapa. Y toda mi secundaria sí he estado... No me la botaba, la botaba. No. He estado solamente en 1, en toda mi secundaria. Y ese colegio no tenía uniforme. Mi uniforme era jean y polo blanco, sí, con cuellito del colegio. ¿Ya? Lindo, en verdad. Entonces, cada uno iba personalizando su disfraz, iba a decir, su... También, también. Escúchame, el uniforme del colegio es su disfraz. Lo es. Disculpen, amigos de Santa María, pero ustedes están disfrazados de estudiantes de Santa María. Es que mira... All we need to get under the rest of drag. Nada más. En el 2000, cuando salieron todas esas telenovelas colegiales, así, todas de Rebelde, también afectó también socialmente eso en los colegios, porque empezaron a crear colegios que son esos colegios particulares o no escolarizados, cosas así, donde solamente llevabas un jean y un polo blanco y el pelo como querías, y si te das cuenta, todo eso afecta... Oye, la pre con David Sorosco. También, grande. O sea, pero el uniforme... Y además, no solo eso, porque ya ahí entramos sobre el tema más de los colegios, no estamos yendo al tema, ¿no? Pero te obligan a veces incluso a comprar en estos proveedores específicos. ¡Uy, sí es cierto! Y es como carísimo. Y claro, estás obligando a gente que quizás no tiene tanto dinero y tiene que comprar ahí cuando podrían ir con su ropa normal día a día. ¡Qué gastadera de plata! Una falta de respeto, ¿no? Aparte de los... Y es más, ahora... ¡Ahora! ¡Ya no! ¡Regresamos a la coda! A mí quiero hablar de mi infancia, pues, ¿no? ¿De nuevo? ¡Debería pasar! ¡Muy bien! No, pues yo no he hablado de mi infancia. A mí, a mí... Yo tengo fotos de yo de niñito, niñito. ¡Fotos, fotos! Yo era un niño bien bonito, disculpen, ¿eh? Pero ya no. Ya no. ¿Cómo que no? ¡Eres lindo, bebé! ¿Qué? ¡Bebé, no! No, 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 pero me refiero a que de niñito yo no tengo tantos recuerdos si me usaban o no como me vestían, pero ahora que veo las fotos digo, ¡qué lindo me vestían! Mi mamá se forzaba un montón a vestirme, lo que sea. El problema empezó cuando empecé a crecer. Porque cuando empecé a crecer subí un montón de peso. Pero un montón de peso. Y eso hizo que creo que hasta hoy tengo este que tienes. ¿Qué pasa? ¡Por qué se burla! ¡No me estoy burlando! Es que yo he vivido también eso. Porque yo también subí. Sí, pero también... Pero tú... Yo no creo que tú... O sea, o no sé, fácil sí. Pero yo empecé a odiar la moda y a odiar la ropa por el tema de mi peso. Porque las cosas no me quedaban bien. Este rollo de ver maniquís y que claramente te pones y es como... No funciona para nada. Yo le empecé a coger trauma a eso. Y empecé a vestirme anchazo. Y obviamente eso luego se acrecenta más cuando me reconozco como gay. Entonces era gordo y gay. Era como... Usaba cosas anchas, oscuras siempre. Nunca usaba colores claros. Siempre era como... Buscaba ropa negra porque la negra en teoría te adelgaza, ¿no? Había todo un rollo de construcción que a mí sí me perturbaba mucho sobre la ropa. Y por mucho tiempo, por eso empecé a... O sea, me vestía de una misma forma porque me daba miedo o que me quedara feo por ser gordo o que me reconocieran como gay. Y eso yo creo que a Manuel lo he conocido cuando yo me seguía vistiendo un poco así. Y el proceso de compra, o sea... Y también abro la pregunta para todas. ¿Cómo llega ese momento en el que ya no te compran ropa y si ni empiezas tú a comprarte ropa? Porque claro, la experiencia en tu caso, como nos has contado, no es placentera, es incómoda y qué sé yo. ¿Cuándo llega ese momento en el que sus padres... Ah, pero ese es más bien un momento liberador. Les dicen, cómprate ropa o tú mismo cuando trabajas te compres tu ropa. O sea, es que en mi caso ya... O sea, vamos a avanzar muchísimos años más. Porque claro, yo estoy hablando de secundaria en el colegio cuando estaba gordo y tenía un pecado con la ropa. Claro, en los 60. Luego cuando salí... En los años 60, claro. Póngame por favor el peinado de Bridget Bardot aquí. ¡Imbécil! Él estudió con los singles. Yo estudié... ¡Imbro! Ya, ya, ya. Ya termina tu historia. Tú eres gordo, tú eres gordo. Yo estudié ahí, sí, ya. Entonces ya... El tema es que yo, obviamente ya cuando salgo del colegio, aún no tenía plata como para comprarme ropa. Mi mamá me seguía comprando ropa, ¿no? Y ahí sucedía... Estaba más tirado hacia el tema de ser gay. Sí, porque yo a veces decía como que... Ay, quiero decir mi mamá como que... Ese es un poco como muy rosado o esto. Y a veces como que lo comentaba nomás, pero yo como me generé este estigma, entonces yo ya ni siquiera proponía comprarme cosas que quizás sí me gustaban, ¿no? Entonces siempre iba hacia lo seguro, hacia lo básico, hacia lo simple, hacia lo oscuro, ¿no? Porque obviamente yo no podía pagarlo, ¿no? Y de hecho incluso ya luego, cuando ya me... Incluso me mudé, sí, es bien loco esto, ¿eh? Porque yo muy conscientemente me vestía de una forma para ir a mi casa. Porque aún sabía de que quizás le incomodaban algunas cosas. Fuerte. Es bien fuerte esa bobada, ¿no? O sea, ahora ya me he visto un poco... Es bien fuerte. Y también... Y también, perdón, antes solo para encerrar el círculo de lesiones. Es bien fuerte. Que, este... Porque claro, yo mi etapa de vestirme como... De intentar vestirme distinto empezó creo que hace un par de años recién, ¿no? Y recién ahí como que di la vuelta completa porque a mí me gusta vestirme como cómodo, ¿no? Como uso, como... O sea, pero para llegar a esa conclusión y sentirme tranquilo con eso... O sea, me tomó muchísimo tiempo y yo muy tarde, ¿no? Pero bueno... Por ejemplo, es bien fuerte lo que mencionas de esto de... En casa, cuando todavía no estás como fuera del clóset de todo... ¿No? ¿Me entiendes? Es como bien feo ir de fiesta, por ejemplo. Por eso es que yo le agarré mucho cariño a Matadero, por ejemplo. Porque yo un día fui a Matadero vestido casual y de pronto vi como... En verdad no, pero... Bueno. Este... ¿Fuiste una vez, un día, ya? Cuestión que yo voy a Matadero casual y veo a la gente como vestida, como sin polo, como quería, con plumas... Y poco a poco como que fui como soltándome. Pero me acuerdo que, claro, eso lo he contado antes, ¿no? Eso de que iba a la casa de una amiga y ahí llevaba mi ropa y me cambiaba, ¿no? Para no salir de mi casa así porque, o sea, qué rocha. Además, yo vivía en una cuadra así como, ¿no? Y siempre me iba a ver miradas. Entonces, hasta que poco a poco me fui zurrando. ¿Tú, Percy, cuándo llegas a explorar ese lado un poquito más fuera de lo que estaba impuesto? O sea, cuando ya tenía tipo los 14, 16 años, ya... Yo no la pagaba, pero yo elegía qué quería comprarme. O sea, yo nunca he sido muy piqui con la ropa. O sea, jamás. O sea, lo que podía comprarme, lo que podía costear, mi papá lo hacía. Y ahí, poco a poco, escogía cosas muy particulares que me gustaban y me llamaban la atención. Y ahí mi mamá... Igual yo también he sido como muy... Mis referentes siempre han sido mucho de la cultura pop en los 2000, los artistas, las cantantes, las boy bands, las girl bands. Entonces, de cierta manera, mi mamá, de alguna manera, entendía un poquito estas tendencias que podía haber en revistas, en periódicos o en las noticias. Entonces, también se... O sea, yo escogí un polo, de repente, muy parecido al que vi en televisión. Como... Entonces, de alguna manera ella entendía eso, pero tampoco era como muy queer, sino era como más... O sea, no era muy, muy, muy gay. Muy lo actual, ¿no? Y poco a poco esa fue como mi herramienta para ir desprendiéndome de ciertas cosas que ya... Y a mi mamá le parecían normales. ¿Y las personas a tu alrededor comentaban, te decían algo? Sí, claro. ¿Dónde inicia como... ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando se puso de moda muchas de esas novelas argentinas que se pusieron acá en Perú y se pusieron de moda las Converse. Uno quería las Converse. ¿Las Converse? ¿Las Medias de Felicientas? En todos los colores. Entonces, yo iba como que... Yo quería... Tenía mis Converse de color rojo, pero inclusive unas Converse de color rojo en el colegio pensaban que eran como un color muy fuerte, muy afeminado, muy payaso. Y eran como... Muy payaso. Pero sí me da payaso. Converse roja. Por ejemplo, yo tenía unas Converse en color rojo y unas Converse en color azul y a mí me gustaba ponerme una azul en un pie y una roja en otro pie. Y así iba al colegio. Atrevida. Esos son dos detalles que después como que solito empezaban como decir, ah, este huevón es como... Es raro. Es raro. Pero escúchame, por ejemplo, yo de Chubolo era bien pesado con el tema de esto de salir a las Converse. Yo quería las Converse. Y mi pobre Mad, mi pobre Mad... No era esta. No comía por la semana. No comía. Y me compraba las Converse. Yo era súper mono, ya. O sea, por ejemplo... O sea, no te compraba en NoRestar. No permitías que te compre en NoRestar. No, bebé. O sea, me van a cancelar por esto, no me interesa, pero... Y es más, tengo una experiencia con mi papá. Bien fea, porque tocó clases de educación física y yo tenía que ir con zapatillas blancas. Y yo no tenía zapatillas blancas. Y mi papá me compra unas zapatillas blancas. Tigre. Súper reno, creo. Ya. Yo era chiquito, yo era chivolo, ya. Y mira, desde ahí era un pesado. Y yo llegué llorando a mi casa con las zapatillas. Yo llorando, llorando literal. Rubí, Rubí. Y mi mamá como... ¿Qué pasó? Mamá, es que no me gustan. Pero yo siempre consciente. Mamá, te juro que yo me las pondría, pero no me gustan. Y mi mamá me compra otras zapatillas. Pero igual... ¿Has reaccionado de una manera? O sea, también, o sea... O sea, que no te guste no significa, ¿no? Una cosa es ser malcriado y decir... ¡Papá, ¿cómo te atreves a comprarme? ¿Me entiendes? Pero todo eso es como que son efectos, tipo, indirectos que la moda causa, pues. Porque al final... ¡Obvio! O sea, eso nos afecta, tipo, todos los días, por algo. O sea, tú... Si se acaban los iPhones... ¡Me muero! ...solamente quedan Androids. No, bebé. Claro, porque además hay zapatillas... Ustedes hablaba del Norface. O sea, hay muchas zapatillas que son casi iguales a las de la marca original. ¡Obvio! Pero la marca tiene un peso... ¡Por supuesto! ¡Muy grande! Y es loco, eso como lo de la moda también nos ha condicionado. Porque a mí me pasa... Solamente me pasa, tipo, con zapatillas. Yo me he dado cuenta de que, en general, en ropa no soy tan pesado. Pero con las zapatillas sí son cosas que me gustan un montón. Y podría dejar mucha plata en zapatillas. Alucina que yo no... O sea, para mí las zapatillas es lo que menos me preocupa. O sea, siempre a partir de... O sea, pantalón... O sea, parte de abajo. Tomitos para arriba. Exacto. O sea, porque siento que las zapatillas puedes encontrarlas en... Existen un millón de marcas, como también ropa, pero... O sea... Claro. Mientras sean bonitas, las lleves bien, les gusten... Eso es lo que yo digo también. En verdad, yo les pierdo bastante interés. Aparte, es cómo llevas la ropa también. Pero creo que es lo único que me queda de tipo vanidad son mis zapatillas. Porque el resto de ropa... Sí, valioso. Vanidoso. Pero está bien. O sea, porque de alguna manera la gente también se compra un buen par de zapatillas... No solamente para verse bien, sino para sentirse bien consigo mismo. Porque es como... Ah, date, bebé, date. No quieres hacer lo que puedes. Y hay gente obsesionada con las... Exacto. Porque tipo yo... Hay gente obsesionadísima. Esas son las colecciones de... Y yo como... Sí, puede ser. Sí. O sea, por ejemplo, mis zapatillas... Las zapatillas... Ivy Park, que sacó Beyoncé para la marca... O sea... Ya están hechas trizas. O sea, están... O sea, yo de verdad, tipo, yo puedo ensuciar o destruir zapatillas en un mes. Sí, yo también. No me importa. Yo también soy bien básico para las partes de abajo. Siempre botas. O sea, tengo tres pares, cuatro, cinco de zapatillas máximo. Bueno, en mi caso yo soy básico en general. Cuando eres niño, por ejemplo, claro, tú... Los diferentes eran Disney Channel. ¿Tú querías vestirte como dejar a montar en algún momento? Lo que pasa es que yo realmente, realmente no he estado conectado con la moda en ningún nivel. O sea, no me ha interesado jamás desde chiquito y hasta... Tú me has dicho como que quiero esta prenda, la quiero ahorita. No, no. Y nunca me han interesado las marcas. Nunca me ha interesado nada de eso, de verdad. Hoy por hoy soy gamarrero. Me encanta ir a gamarra y... Todo el closet... Y está bien, no sé. Total, voy... Todo el closet de Josué es de gamarra. Soy full gamarrero, me encanta. Y polos brandeados. Bueno, Impulse. O sea, ojo. Y merch. Aluciname. Merch, PPP. La prende este. Claro. O sea, ojo, igual... O sea, igual hay que entender que un comercio como Gamarra no le quita el valor a prendas. Porque hay prendas de lujo o prendas que se hacen acá en Perú, perdón. Hay prendas como de marcas europeas, de casas europeas que se fabrican acá. ¿Estás disfrutando de este episodio? Calla Cabro es un programa producido, editado y difundido por un grupo de amigos. Te invitamos a apoyar este proyecto a través de Yape y Plin y hacer que nuestras voces se escuchen cada vez más fuerte. Busca el QR en nuestras redes sociales. Puedes yapearnos al 926-707-222 o hacernos un plin al 936-434-904. Muchas gracias. Yo nunca me voy a olvidar en el colegio. En la época de que yo estaba en tercero, cuarto, secundaria más o menos, que se pusieron de moda las Total 90 de Nike. Se van a acordar. Pero yo, mi papá, me compró. Yo tenía las Total 100, nada más. Yo tenía las Total 100 y yo era el más varón. Te venía con las tonelitas del 2020, ¿no? Claro, era el más varón de todo. O sea, son las BAMPAS. Habían tantos 90. Eran unas para fútbol, específicamente. Y, o sea, hasta ahora, creo, creo, los futbolistas tienen brandeadas sus propias zapatillas, chimpunes, etc. En esa época, Ronaldinho era el máximo ícono. Eh, yo soy de fútbol. Y, bueno, se pusieron de moda. Yo me acuerdo que tenían las Total 100. ¿Y cómo se burlaban de mí? Y yo mismo me reía porque era graciosísimo ver las Total 100. O sea, era como yo. Yo sabía que eran BAMPAS. Yo sabía que eran BAMPAS. Y nunca he estado peleado con lo BAMPAS. O sea, siempre en mi casa me han dicho... Es lo que hay. Todo bien. Y también tenía... He sabido tener ropa de marca y no, tampoco me sentía mejor por eso. ¿Cuánta marca? Yo doy las marcas por eso. O sea, las marcas visibles en polos y ropa así. Así sea, lo que sea. A mí la que me gusta es Adidas. Me encanta cómo se ve Adidas. Adidas me gusta. El Nike también. La verdad, debo confesar. Me gusta Adidas. ¿Qué iba a decir? Ah, ya me acordé. Voy a contar una anécdota breve que va a abrir paso al siguiente tema. ¡Azú! Vamos a ver si queda. Yo había contado varias veces que conocí a Manuel porque me hice a su mejor amigo. Y yo me acuerdo de que cuando salíamos juntos... ¿Ah, sí conocí a Manuel? ¿Qué te han contado? No, no, no. ¿Qué te han contado? ¡Ya! Cuando decía Manuel, yo me acuerdo de que a veces nos juntamos en la casa de Lucía a jugar tutti-frut y esas cosas, ¿no? Y Manuel... O sea, Manuel en esa época era un poco más pesado de lo que es ahora, pues, ¿no? ¿Qué? ¿Más? ¿Qué? No, bebé. ¿Era más? Bebé, yo me sentía... Más o menos. Yo no soy pesado ya. Bebé, yo me sentía bien juzgado con mi ropa. Yo, escúchame. Yo me acuerdo de que yo cada vez que iba a la casa de Lucía, pensaba tres veces antes de vestirme porque realmente sentía... Pero, ¿cuál te dijo en algún momento algo? No, pero era... Bebé. Era como Meryl Streep, así en Devil Maysburg, ¿no? Y, escúchame, yo nunca, nunca voy a olvidarme porque una vez llevé una polerita que me imagino que le gustó, o la odio, no sé, una de dos, uno de los dos extremos, ¿no? Y fue como que... ¡Ay! ¿Y de qué es? Y me hizo así, ¿no? Y yo le dije... ¡Oh! No, bebé, está viendo la talla, a ver si me quedaba. Pero hay dos tiempos así. Ahora, igual me parece interesante porque yo siempre hemos hablado de esto. A mí Manuel realmente me ayudó mucho a quererme y a vestirme de una forma distinta. Me empujaba a ponerme cosas diferentes y que, de hecho, ni siquiera como diferentes que no quedaban o no iban con vestir, sino él entendía quién era yo y me empujaba a ponerme cosas que iban a reforzar lo que era y me hacían sentir súper cómodo, ¿no? Entonces, lo estoy diciendo solamente por joda, pero para abrir el tema de, al final, ¿quién decide qué se ve bien o qué se ve mal? O sea, ¿cómo encontramos a estas policías de la... no sé? Los fashion police, claro. Los fashion police. Es que es verdad, o sea, yo considero, por ejemplo, que yo tengo buen gusto. Quizás no para vestirme, pero, o sea, veo algo y digo, oye, esa me gusta, puede ir bien. Y finalmente, la gente me dice, oye, qué bonito eso. Ah, ya. Entonces, tengo buen gusto. Pero yo conozco personas que tienen mal gusto, ¿me entiendes? Pero a qué... Para mí. Pero calla, a eso voy. Eso es distinto. ¿Cómo definen mal gusto? A eso es así, para ti. Para mí, tienen mal gusto, o sea... A ver, dame un ejemplo de lo que para ti sería un mal gusto, por ejemplo. ¿Seguro? Quedé, quedé, quedé muda. Muchas gracias, eso fue todo lo que vamos a hacer. Pero hay muchas cosas ahí de, tipo, yo siempre me he cuestionado un montón, ligado al mal gusto, como cómo se mezclan los patrones, cómo se mezclan los colores. O sea, siempre he sentido de que, no sé por qué hay gente que sabe eso. Me imagino que ve muchas cosas y quizás es... Porque no hay nadie que te enseñe... Ah, sí, el rojo va muy bien, ¿me entiendes? O sea, eso ya tiene que ver con un tema de teoría del color, que eso nos enseña en el cole, creo, en dibujo. Y eso es como ya respetar la armonía, la armonía. O sea, claro, o sea, creo que... No, en carreras específicas creo que te enseñé lo de la teoría. A mí me han enseñado, sí. Pero yo creo, y esto va como un consejo a personas que quizás no consideran... Porque hay personas que saben, por ejemplo, tú decías, yo no tengo un buen gusto para decirme. No sé, decirme... Váyanse lo básico. Claro, lo que pasa es que hay personas que, en verdad, cuando les dices básicos, ellos, pucha, no sé, piensan en un terno y un par de zapatos y eso es básico, pero... Claro, es bien general. O sea, creo que igual con el tema de quién decide qué se ve bien y qué está mal, ya... O sea, creo que eso ya no existe. O sea, creo que ya llegamos a un punto donde, en verdad, todos los cuerpos son válidos y todo lo que te quieras poner es válido. Ahora, yo respeto, por ejemplo, el tema de, sí, ponerte lo que se te dé la gana, pero depende en el contexto donde estés. Por ejemplo, si me están invitando... Bueno, esa es a mi manera personal. Si estoy yendo a un matrimonio, obviamente, no me voy a ir, al menos que, no sé, que el tema sea, no me voy a poner como un montón de cosas encima para llamar la atención. O por decir, ah, ya, quiero ser yo y voy a ir a ir de llamativo. Hay códigos también en la boda, no te pones así de rojo. Más que códigos, no sé, creo que es como un tema de, no sé, de encajar en, o sea, no encajar en encajar en ponernos en una caja, sino de llevarse bien de una manera armoniosa en donde estemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si me voy a un matrimonio y no me gusta ponerme un terno, ver la manera de, no sé, de utilizar de repente algo de repente. Si no es un terno, al menos llevar la camisa, ya no llevar la corbata, este, no usar un pantalón tan apretado, no tan corto, o usar unos buenos zapatos. Ver la manera de que eso no, o sea, no te limite a de repente pasar un buen momento con tus amigos. Creo que siempre hay una forma de cumplir con el código desde una, o sea, desde una expresión personal, ¿no? O sea, puedes como configurar varias cosas de lo que tú quieres para encajar en el, o sea, en el espacio, ¿no? Porque no tienes que necesariamente... Por igual hay códigos que a mí me alteran, ¿no? Los de las oficinas, por ejemplo, que te obligan a ir en pantalón largo, me altero. Claro, pero creo que eso ya ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Antes era como el casual Friday y creo que ahora puedes ir a una oficina de publicidad como casual todos los días. Claro, de publicidad, claro. O sea, ¿sabes qué? Esto de la comodidad, de saber como nivelar la comodidad, verte bien, es algo que yo hasta el momento sigo lidiando, por ejemplo. Porque a mí me gusta, estoy tratando de cambiar mi estilo un poco, pero a mí me gusta sí apretarme un montón, por ejemplo. Yo amo con lo que estás haciendo últimamente. Pero me gusta, ¿no? Porque me ven bien las piernas, el poto, qué sé yo. Pero es horrible porque yo soy un poquito grande, entonces... Ten cuidado con la circulación, bebé. Bebé, literal. O sea, yo... Y escúchame... Pero tú en el último año, o sea, a lo que vemos en las redes sociales al menos, se te siente muchísimo más cómodo con tu cuerpo y tu forma. Pero es algo en lo que estoy trabajando. O sea, les cuento que yo he llegado a poner los pantalones tan apretados que he llegado de la fiesta, lo he sacado y literalmente tengo una llaga. Claro, pero eso ya es por elección tuya. Correcto. Es porque yo digo, estoy así incómodo, pero ¿sabes qué? Voy a ir así porque quiero estar así. El tema de la incomodidad, por ejemplo, es algo que Manuel también me enseñó mucho. Y el tema de la incomodidad también es parte de las tendencias y de la moda en general. Pero es algo que nos han enseñado. Y eso es algo que felizmente ha ido cambiando. Pero, o sea, lo que tú mencionabas de que antes, o sea, había una forma de estar en moda. Tenías que ser flaco, tenías que ser blanco, tenías que ser alto, tenías que ser ni siquiera flaco, tenías que ser skinny. No, había una forma de vestirse que era como muy poco relatable. Y están intentando traer de nuevo esa tendencia. Y yo creo que de a pocos están intentando quizás, pero digamos, en las redes sociales como de por sí en general el internet ha hecho de que se generen sus mundos y la cultura sea muy global. Ha hecho de que la moda se haya ampliado un montón. Y a mí sí me pasa, va a sonar como raro, pero de que siempre que veía antes en la televisión como todos eran blancos. O sea, yo no me relacionaba a la forma de vestirme de ellos porque a veces me pasaba que, no sé, veía a este chico, se ponía esa ropa y yo me probaba esa ropa. Y no sé por qué no me veía bien. Y no lo entendía hasta hace muy poco. Y Drag Race me ha ayudado mucho a eso. Guapa. De que hay drags morenas, ¿no? Que se ponen determinados colores y los jueces le dicen, ese color se ve increíble con tu piel. Y a mí, o sea, yo no soy, digamos, como a las afroamericanas, ¿no? Pero igual soy un tono más oscuro. También me he dado cuenta que esos colores de pronto empiezan a funcionar mejor conmigo. Y eso es algo que me ha ayudado muchísimo a escoger esto, esto, esto. Y tiene mucho que ver con cómo lo llevas también. Porque, por ejemplo, hay personas que intentan ponerse un polo, o sea, un personaje que, o sea, perdón, una persona que es morena y se pone un color brillante, sí se ve bien, se resalta más, pero a veces él, o sea, en personalidad es muy apagado, ¿no? Entonces, a veces, es como que es todo un tema de, no sé, no solamente de ropa, sino de actitud también. Porque, por ejemplo, o sea, hay personas que te dicen, ah, el blanco te queda súper bien, pero también a la vez te hace ver más grande, ¿no? O sea... Yo, este polo, hace cinco años no me lo he podido poner. Incluso estando ancho. Yo hace el día de hoy... El blanco me da miedo usar blanco. El blanco me da miedo a usar blanco. Me da miedo a usar blanco a mí. Me da miedo a usar blanco. ¡Mango! ¡Guapa! Escúchame, y la actitud tiene mucho que ver... Por ejemplo, es algo que tienes tú, por ejemplo. Gracias. Porque tú eres muy arriesgado para vestirte, los lentes, las faldas, los bolsos, pero súper seguro. Entras en un lugar, seguridad. ¿Me entiendes? No, y se siente súper orgánico. No se siente como forzado. Se siente como que, ah, decidí ponerme esto y no me forcé. O sea, todo eso me ha llevado bastante tiempo, porque, de hecho, yo trabajando en mi blog por tanto tiempo, o sea, de hecho, he pasado por la etapa, como les dije, ¿no? Ahora la globalización, todo el mundo puede usar tops, crops, faldas, pero antes, si yo me ponía eso, que me moría de ganas por usarlo desde hace mucho tiempo, y ahora que ya me definí como una persona no binaria y me he dado la confianza de hacerlo, o sea, es como, ya no me importa, ¿no? Igual porque me gusta viajar entre mi lado masculino y femenino, o sea, me gusta llevar toda esa percepción, pero cuesta, pero... Justo de eso yo quería hablar contigo, Percy, porque nosotros tenemos un momento muy lindo cuando conversamos hace un par de años, o no me acuerdo si fue el año pasado, justamente para hablar también de eso, y me hacía, o sea, resonaba en mí cómo es que desde la identidad personal uno también, y como uno se expresa a la hora de querer ser, está comunicando al mundo quién es, y es súper importante y poderoso, aparte de escoger lo que uno quiere, y qué sé yo, es decirle al mundo quién es, o sea, realmente... Eso es cierto, totalmente. A nosotros siempre hemos hablado en el programa de cómo nos han silenciado, nos han arrebatado la oportunidad de ser, y qué sé yo, y eso incluye también el expresarnos, ¿no? Lamentablemente en un episodio de moda no hay una mujer en la mesa, y la moda le ha hecho muchísimo a la mujer, y tendríamos que también tener un espacio para ello, pero en el caso de nosotros que podemos hablar desde las voces de la comunidad LGBTIQ+, o bueno, desde la G, en este caso, es bien poderoso tener el espacio en donde no se nos mire, no se nos juzgue, nos permitan ponernos lo que querramos ponernos, y al menos Alberto, Manuel y yo no somos tan atrevidos como algunos amigos que sí se pueden saber poner tacos, maquillarse, y qué sé yo, y cada día... Manuel es el más atrevido de los tres, creo. Entonces, es muy poderoso que las personas que están desde afuera mirándonos respeten absolutamente todas las decisiones de las personas que quieran expresarse como quieran hacerlo, porque no sabes cómo te reivindica a ti como persona queer o no el poder que tiene expresarse como uno quiere. En verdad, es bien, bien bacán. Creo que sobre todo tiene que ver con... nos han puesto tantos parámetros para vestirnos que romperlos es, creo, lo más difícil. O sea, porque uno tiene que empezar a quizás probar, y a veces le da mucho miedo probar, entonces no sabes muy bien hacia dónde orientarte, ¿no? Entonces, este... ver... creo que el internet ayuda muchísimo en ese sentido. O sea, que existan tantos fashion bloggers, o sea, ayuda a que tú puedas incluso encontrar a quien te gusta. Porque a mí me encanta el estilo de Percy, por ejemplo, pero no me podría jamás vestir así, porque no soy yo. O sea, más allá de que me parezca súper cubo y me parece que funciona, si yo me lo pongo, estaría disfrazándome de él. Y eso no tendría mucho sentido, ¿no? ¿Para lo del próximo año? Sí, sí, sí. Pero sí pasa, creo yo, me voy a disfrazar de Percy. ¿Te imaginas? De alguna de las Percy me disfrazaré. Pero ya, entonces, este... lo que sucede es que siento de que hay un momento en el que, como tú tenías tantos parámetros y los tratas de romper, empiezas a emular. Y a mí me pasaba de que yo empezaba, o veía algún fashion blog y quería emular eso, o lo veía a Manuel y quería... y al final tienes que terminar de darte cuenta de que tú te vistes como tú te vistes, ¿no? Y al final es donde vas a terminar de encontrar tu estilo. Y ahora yo ya sé, cuando voy a comprar, sé hacia dónde dirigirme y comprar mi ropa, ¿no? Qué guapo. Siempre es chévere atreverse un poquito, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece súper tierno cuando mis amigos heterosexuales me escriben siempre y me dicen, oye, estoy comprando algo, esto, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Entonces, que reconozcan... Nunca he sido ese cabro, nunca. ¿No? No, no. Yo sí soy ese cabro, por ejemplo. Nunca he sido el cabro de pregunto cómo me veo y qué sé yo, no. Sí, a mí sí. Pero, por ejemplo, pero también viene desde la inseguridad. Yo, por mucho, muy bacán que pueda vestirme, según yo, igual tengo inseguridades. O sea, yo para... Todos tenemos inseguridades. Antes de salir a una fiesta o a un lugar, le mando literalmente mínimo a tres grupos de WhatsApp mi outfit. ¿Qué opinas? Y tipo, si uno me dice, no me gusta, ya lo repienso. Repiensas. Y me cambio, me vuelvo a cambiar, vuelvo a mandar la foto. Entonces... Que igual te sí, o sea, porque por ejemplo, yo me acuerdo hace poco, estaba caminando por H&M y me lo conté, de pronto estaba ahí, ¿no? Y él estaba como con dos prendas y como que... Obviamente no es que mi opinión iba a definir lo que él iba a hacer, pero sí me dijo como, oye, esto como... ¿Me entiendes? Al final creo que también hay algo en la ropa que es muy, muy social, de expresar quién eres, pero también, porque la sociedad nos ha enseñado así, de encajar hacia donde estamos yendo y de que no nos juzguen por eso, ¿no? Por eso yo creo que a partir, o sea, a partir de ahora, yo, por ejemplo, yo ya nunca le pregunto, o sea, puede, es muy mínimo, pero yo nunca, yo ya nunca pregunto, ¿te gusta esto o te gusta el otro? Porque prefiero como decirlo yo solo, ¿entiendes? Entonces ya es como, yo no tengo la intervención de acá y acá. Y ya cuando lo tengo en mis manos y ya me lo tengo, ya lo tengo puesto, ahí recién pregunto, ¿te gusta? Y bueno, y si no, y si no le gusta, ya pues ya está. Claro. Eso viene en un TikTok de una chica que se está maquillando y dice, cosas que aprendí ya que tengo 30 años. Y hacía una lista de cosas y una de ellas era, no preguntes cómo te ves a otras personas. Es que en verdad sí, porque además que no siempre le va a gustar todo a todos, entonces mejor, tipo, vete como estás. Si te gusta, si tú te sientes cómodo y te gusta, dátelo. O sea, a mí me parece un buen tema, porque claro, yo pasé de usar calzoncillos toda mi fancia, ¿no? A usar calzones ahora del señor, ¿no? Qué imbécil. Los calzones de Alberto, por favor, de su época. O sea, tenemos que arremotar todos con los orígenes, claro, de los encajes, los calzones que se ponían en la era victoriana. Además, algo bien interesante es que la ropa interior es bastante cara. Es muy cara. Un boxer, gente que va a independizarse. La ropa es cara. La ropa interior, además, es súper cara. Y no te vas a comprar una ropa interior barata. ¿Por qué no te vas a comprar una ropa interior barata? No, pero, o sea, no. Lo que pasa es que, como estábamos hablando, como el tema en la camisa, la camisa de poliácido y la camisa de algodón es muy parecido al tema de la ropa interior. La ropa interior es muy cara porque las mejores están hechas de la mejor fibra, de la mejor tela. Entonces, tú te lo pones y sientes que estás calato cuando estás con el pantalón puesto. Obvio. Entonces, este... Y una de las cosas que yo... Escucho, yo siempre he sufrido. ¿Sabes con qué he sufrido? Con las medias siempre he sufrido. Porque yo tengo un problema con mis alergias, que si me entra frío... Y hubo una época en si tú no estabas con las medias invisibles, o sea, out. Ah, es verdad. Yo voy a friar las medias invisibles y salir a la fiesta. Las taloneras, las taloneras. Vas a una hora estornudando, ¿no? Pero yo ahí resquia con mis medias invisibles. A ver, por ejemplo, yo no tenía plata para medias invisibles y jalaba mi media larga hasta atrás, así, y la doblaba, y la doblaba. La verdad, yo hasta ahora le doblo la punta, si es que se me están sucias mis medias, o voy al cuarto de mi roomie y me robo las medias. Eso sí iban a ser cochina. Eso sí iban a ser cochina. Eso no. No, ahora... ¿Te has el calchón, seguro? No, 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 mamita, no, no. Pero el boxer lo voltea, pues lo voltea, ¿no? Cuando dijiste lo de tengo un problema, pensé que ibas a hablar sobre, o sea, no es que tengas un problema de eso, pero pensé que lo ibas a mencionar. De sí, no, pero no, no. Es que hay materiales en la ropa interior que sí causan mal olor. Cuando ya es un material de muy mala calidad, las medias, tipo, causan mal olor. Cuando es una zapatilla de mala calidad, causa mal olor. Estamos en un podcast sin tapujos y yo me he puesto medias baratas que obviamente huelen mal a la hora de ponértelas, ¿me entiendes? Yo necesito evaluar el grosor de la media también porque me da alergia. ¿Qué? Bebé, yo tengo muchos problemas de enfermedad, ¿no? Escúchame, ¿no les ha pasado que se han ido a cachar con alguien y se sacan los zapatos y huele a mierda? Bebé, el talco es lo mejor del mundo. No, 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 no usen talco. ¿Por qué? No, no usen talco. O sea, lo que pasa es que hay personas que usan como un kilo de talco y hay personas como que se ponen... Bebé, el talco, el talco reseca la piel. No se compren ese talco, talco, no compren. Bebé, pero llegas a tu casa y te pasas tu cremita hidratante en el pie antes de dormir. Yo uso Sprite. El Sprite. Sprite, sí. Hermana. Pero el talco en polvo reseca tu planta y poco a poco se va a volver así una... Es que yo me he masajeado en los pies antes de dormir con mi cremita, con mi cremita siempre. Oye, hay una cosa que hace un rato dijeron... Hay una cosa que obviamente se extiende a otro gran tema y solamente quería mencionar... Quería mencionarlo muy por encima, pero por encima. Que igual es importante, es que la ropa es muy cara. La ropa contamina un montón al planeta. La industria. Es la número uno, si no me equivoco. Y yo, o sea, yo entiendo porque siempre veo en historias a gente revendiendo. Su ropa. Tampoco sé quién para juzgarlo. Pero yo en realidad preferiría que las donen también. Hay mucha gente que necesita ropa. ¿No? Y sobre todo en los momentos de... Responde a eso. Es un tío que no juzgo porque si necesitas la plata está bien. No, pero es como... Es como... Hay una doble idea ahí. Porque, por ejemplo, yo... Las veces que yo he hecho Closet's y le he vendido la ropa es porque... Uy, no habla de ti. Hay... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me ve! ¡No habla de eso! No, lo que pasa es que... No habla de eso. Lo que pasa es que es como le dan un... O sea, hay ropa que tú le coges... Tienes mucho sentimiento y cuando la sueltas prefieres dársela a alguien que en verdad tipo le vaya a dar otro motivo a alguien más que le guste lo mismo. Igual es bueno... Pero hay yo también... Igual la gente que pueda, ¿no? Que no tiene cosas maravillosas como Percy que me parece que las vendas, ¿verdad? Sino la gente normal... Ya la arreglo. Pueden este... Ya, ya arreglala, arreglala nada más. Dóndenla porque hay mucha gente que le va a dar uso. Sobre todo por... Ahorita, escúchame, estamos en primavera y cero primavera. Siendo un culo de frío. O sea, yo no me imagino... Como es el resto del país y la gente que no tiene ropa, esa ropa les puede servir también para ellos, ¿no? Y si no revendan, pues ya... Hablando de moda, me gustaría hablar de las pijamas, por ejemplo. ¿Qué? O sea, porque hay que dormir con moda, hay que dormir con bebé. Ya hay que hablar de los... Yo duermo calato. ¿Tú compras pijamas? Sí. Bebé, yo... Yo no. Digamos, los buzos y poleras que más están desgastadas, las uso como pijamas. Yo calato, calato, calato. Yo tengo mi pijama desde que estoy en el colegio. El mismo pijama. ¿Qué? Lo lavo y lo lavo y lo lavo. ¿Qué? O sea, desde quinta secundaria. No es verdadero algodón, entonces. No es delgadito. Me queda acá. ¿Y es verdadero algodón? ¡Toma, vamos a hacer el poto! ¡Arto, no es cierto! Oye, los pantalones levanta poto. También apoyamos. Oye, los calzones con poto. Los calzones con poto. Hay calzones con poto, alucina. Eso es moda también. Calzones con pinga también hay. Los que se ponen una media para formar. Los chin colombianos. Los chin colombianos. Oye, pero pónganse lo que quieran. Sí, pónganse lo que quieran. Amo ir al supermercado en pijama. Yo voy a ir a mi bucito, mi polera de pilsa, ya que ya no tienes dos de pilsa. Que no crean, yo paro 24-7 en buzo y con el mismo buzo todos los días. Vas a sacarme de algo marcoso. ¡Verdad! ¡Hola! Escúchame, además. Escúchame, ya me acordé. Aquí Manuel y Milagro, que no sé qué presenten, ¿no? Siempre me juzgaban porque yo salgo a hacer ejercicio, pero vestido horrible. Porque esto es que voy a sudar esa ropa, ¿no? Pero puedes... Sí, sale horrible, pero me refiero a que puedes aprovechar... Hay ropa deportiva y eso también... La ropa deportiva también es supercara. Es supercara. Pero es muy chévere. Vaya a la gamarra, galería Humboldt. Humboldt. Arriba en el terreno. Nada más. Todas mis licras que ven en Instagram. Es verdad, es verdad. O sea, prefiero usar cosas que ya no voy a usar. Yo uso los polos que me regalan de... No voy a decir las marcas, ¿no? Pero las marcas los uso para sudarnos. ¿Por qué? Ni ven el programa de las marcas. Escúchame, escúchame. Y cuando se te malogra en la lavadora, se destiñe tu polo, se te rompe. Cuando te cae algo y no sale la mancha. Es lo más triste. Cuando se cae la lejía de casualidad. Bebé, yo... A ver, les voy a contar una historia de terror. Porque yo tenía mis zapatillas... Ya les he dicho que yo iba a hacer muchas zapatillas. Ustedes eran mis zapatillas carísimas, ¿no? Carísimas. Las lavé, ¿no? Las lavé de bonito todo. Y las puse a secar. Y a mí no me gusta ponerlas a secar como en nuestro piso de arriba, en la piedra. Porque siento que está por tierra. Nuestro piso de piedra. Entonces yo normalmente pongo una telita, ¿no? Y las pongo a secar boca abajo. Se voló. Para que... Se despintó. Para que chorree el agua, ¿no? Pero la puse sobre una franela roja. ¡No! Eran las zonas zapatillas, las yeezy, estas medio blancas. ¡Asú! Mejor, mejor, caña y cancelar. ¡Cancelar, caña! Son lindas, pues. Escúchame, subí, ya estaban secas. Rosadas. Escúchame, tuve... He googleado pensé infinito y felizmente tenía solución. Puse mi bateita, ¿no? Con agua, lejía, la sumergí media horita, salió limpia. Bueno, hay varios hacks. Hay varios hacks de lavandería. Cuando, por ejemplo, yo le agarro camote. No sé si a ustedes les pasa, pero agarro camote a algo y me lo pongo y me lo pongo. ¡Hasta que se rompa! Y me lo pongo y me lo pongo. O sea que, ya, pero cuando se te pierde esa prenda, es horrible. Es horrible. Es bien penoso. O cuando te roban en casa. O cuando no me devuelven la ropa. O cuando no me devuelven... O cuando no me devuelven mi ropa. ¡Puchi! ¡Puchi! ¡Dile! Dile a Milagros y Lucía, bebé, porque yo no tengo... Manuel Ramírez. No, bebé. Bebé, si Percy me vistió para la premier de Invasión Draft, ¿no? Yo me acuerdo que él decía, hay unas botas, pero las tiene Manuel. Manuel tiene esas botas. Escúchenme, a mí me encanta prestar mi ropa y me gusta que me preste... Yo siempre... A ver. A mí me ha prestado Manuel. Siempre lo quiero vestir porque considero que quizás a veces tiene que verse distinto. Entonces le digo, Josué, cuando hemos ido a algún evento o a una premisa... Josué, ¿no quieres que te preste tal? Y él como, sí, bebé. Sí. ¿Y tú qué dices, chiquitín? Yo digo, puede ser, bebé, claro. Pero es que lo que dijo Manuel hace un rato de que usa tallas apretadas es bien real. Yo me acuerdo que él me dijo, ¿te puedo prestar? Y yo pensé que, o sea, a ver, la talla iba a ser muy grande, ¿no? Y me dijo, no, no, espera. Me quedaba bien. ¿Cómo te pones eso? No entiendo. Guapo. La bebé así. Bebé, escúchame. Es que, no, además que mi cuerpo es un cuerpo también bien complicado. Por eso cuando yo voy... Bebé, tu cuerpo no es complicado. ¿Cómo va a ser complicado? Bebé. Usa otra palabra. Ya, mi cuerpo es un poco distinto a los comerciales. A los comer... Escúchame. Yo voy a una tienda. Tu cuerpo no es turístico. Yo voy a una tienda y los jeans no me arman muy bien porque tengo... ¿A qué te refiero un potazo? ¿Tienes un potazo? Tengo un poto grande y aparte de poto tengo caderas. Entonces, el jean no me arma. Entonces, yo tengo que comprarme el jean que me arma, ¿sí? Por eso, si me cuesta demasiado caro, me lo tengo que comprar porque me arma. O si me cuesta porque también he ido, por ejemplo, la vez pasada, ¿sabes a dónde fui? ¿A Totus? ¿Dónde? ¡Totus! ¡Totus! El jean no es súper barato y me armaba. Bebé, pero disculpe, yo no recomiendo comprar ropa ahí porque esa ropa a los días se malogra, se deshilacha. No, bebé, no. Bebé, yo he comprado, le traigo unas pantuflas ahí. La pantufla está partida ahí en dos. Me saqué la mierda el otro día. Bebé, laven sus pantuflas. Laven sus pantuflas. Yo, escucho, no le lavaba mis pantuflas. Huele a queso, huele a queso. La metí al al balde. Salió un bicho, salió todos los bichos. Es de los ácaros. Los ácaros. Oye, la ropa de cama, la ropa de cama también hemos hablado. Oye, qué lindo. Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo cambian sus sábanas ustedes? Yo cada semana y media. Yo no voy a mentir. Cada probablemente mes, y me ha pasado dos meses que se me ha olvidado. Y su toalla. Tres semanas. Y no te pasa que cambies la sábana y te pones... Yo como bastante en la cama. Ah, tú comes en la cama. Es que yo agendo. Yo agendo cambiar sábana y cambiar toalla. La mancha la tengo un mes. Un maqui, un maqui. Mis toallas son bien parecidas. Me olvido. Entonces lo agendo. ¿Qué? Entonces cada semana y media cambian toalla. Me parece correcto. Espérate, espérate. No, para, para, para. ¿Cómo va a agendar cambiar toallas y cambiar sábana? Me voy a mostrar. No jodas. Bebé, pero te olvidas. Te olvidas. Seguramente Manuel va a cambiar las toallas. No, bebé. Lavar culo. Cambiar toalla. Con laización de... Oye. Cambiar de calzoncillo. Cambiar de calzoncillo. Bueno, haciendo un paréntesis a este lindo episodio, me gustaría revivir el mejor segmento que tenemos de los saludos. Para enviar saludos. José Paroday, tus saludos el día de hoy. ¿Para quién vendría a ser? Eh, quiero mandar un saludo a Raju Norrán. Mi hermana, amiga mujer, que le he visto viernes, sábado, domingo, lunes. ¿Y lunes cómo lo viste? Dios mío, lunes lo vi, pero sí, por sí. Un saludo que no sé dónde está. Muy bien, Percy, tu saludo. Yo quiero mandar un saludo a mi hermana Gaby Morten, que en este momento, ella está viajando, está llegando a Buenos Aires para ver a la Villor, a la Charlie X y X. No sé con qué plata, pero ella ya está. Yo quiero mandarle un saludo a Ale Castillo, que está ahorita en la España, que extrañamos mucho, Ale, PQM, y que te vaya increíble porque estás haciendo ya cosas maravillosas. Guapa, guapa. Qué guapa. Yo, el día de hoy, quiero mandarle un gran... ¿Desde Australia o...? No, ya no. Yo quiero mandar un gran saludo a una persona... Uh, música romántica, por favor. Música romántica. Música romántica. Anorca de Gisela. Por los vestidos. Quiero mandarle un saludo a una persona que quiero mucho, una persona muy talentosa, a David Ganchi, que es el novio de Percy. ¡Mi marido, mi marido! Es un marido, es súper lindo, así que... ¡Eh, él le mandó el saludo al marido! ¡Se pasó! Así es, así es. Yo quiero pedirle, por favor, Romina, ¿quieres mandar un saludo a alguien? Un saludo... A Henry Franco. ¡Ah, Henry Franco! ¡Ah, Henry Franco! Manuel. Yo quiero un saludo a mi amiga, Xiomara Cafú. ¡Ah, Xiomara Cafú! ¡Ah, Xiomara Cafú! Y acá, acá hay un invitado sin nombre, ¿quieres mandar un saludo aquí, señor? Sí, a David Ganchi, a Rosy. Nosotros ocupamos de la señora Rosy. ¡Ah, mi Dios! ¡Ay, señora Rosy! ¡Qué raro! ¡Muy bien! Bueno, bueno. Ustedes, este... Usan... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Usan su polo un día y lo rehusan al día siguiente... Usan como cinco días. Yo lo uso como cinco días. Ah, lo uso como cinco, ya. Y los jeans... ¿Ah, los jeans los usan? ¿Cómo se usa rehusar? Rehusar, a ver. Ah, el tema de rehusar la ropa... ¿Lo huele? ¿Huelo? ¿Primero uno tiene que oler? Tiene que oler. Odio... Lo peor que puede oler la ropa es a cigarro. Es el peor olor de todos. No, te equivocas, te equivocas. Si huele a caca, piel de pichi... El peor... El peor... El peor olor que puede tener una prenda es a la axila. Es verdad. Es asqueroso. No puedo con el olor a axila. Discúlpenme ya, pero... ¿Por qué me miras? No, no, no. No le huerde por si acaso a la axila. Sí. No pasa. No pasa. Estaba esperando la proba. A ver, un chequeo. Un chequeo todos. A ver, un chequeo. No, bebito. ¡Rico! Ah, ustedes se alegan. Yo me huelo así. ¿Por qué? ¿Las tetas? Porque acá está más cerca. Otra cosa. Oiga, una amiga me hizo una broma. Que ella hace años ya. Que como era bien tetona, me dijo, yo me echo desodorante abajo de las tetas. Es que los pídees sudan, bebé. Yo crecí con ese pensamiento. Pensé que eso era normal. Y yo un día le digo a Lucía, oye, ¿qué desodorante te echas en las tetas? Y me dice, ¿desodorante? Sí. No me echo ningún desodorante. Y yo le digo, pero acá en esto. Pero es que tiene lógica porque, a ver. Tiene un poco de lógica, sí. Esto es un, es como. Es un pliegue. O sea, todas las. ¿Etre pierna te echas desodorante? Algunas veces. Yo me echo en el cuerpo y en el cuello. Chuño, 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 chuño cuando me. Chuño. Te escaldas, te escaldas. Oye, qué feo ese escaldar. Vinagre, vinagre. Es bien feo. Es bien feo escaldarse. Es bien feo. Después de la playa, al toque. Después de la playa. Báñense, porque si no se pueden escaldar. Bad Bunny. O haz aductores para que ya no dejen de rozar sus piernas. Pero bueno, acuérdense cuando no he lavado su ropa. Porque hay gente que rehusa. Un año pasó y está ahí. Sí, es importante. Y en todo caso. Hay que lavar la ropa. No, sí. Ya, avíste. Pero bueno, vamos a. Esto es un lindo programa, la verdad. Me encanta lo que hemos hecho el día. Debemos hablar muchas cosas, ¿no? Y para cerrar, yo quiero, muy rápidamente, que aquí nuestro amigo Percy, por favor, nos diga a cada uno. Percy, por favor. Percy, nos diga una recomendación a cada uno de nosotros tres de ropa. No, pero más que eso me gustaría que califique los looks con los que hemos venido a grabar hoy día. No, porque no podemos juzgar. Porque cada uno es libre. Es un podcast modoso. No, pero no va a juzgar. Quizás va a. Sí voy a juzgar. Sí va a juzgar. Porque muy pronto Project Runway llega al Perú. Estamos aquí sentados. Porque además, Percy va a dar una recomendación y el editor nos va a poner encima lo que está recomendando. Ah, me gusta, me gusta. A ver, primero, empecemos por acá porque allá te vas a morar. A Manuel, que es el que menos tiene. A ver. ¿Qué quisieras que se ponga, que debería ponerse, no? Sí, ha venido arreglado. Ha venido lindo, ve cómo siente. Creo que deberías ponerte más colores. A ver. Pongámosle el chaleco de otro color. ¿De qué color podría ser este? Sí, claro. Un chaleco de color naranja. Ok. Encima de su piel morena. Amo. El polo blanco, ¿no? Polo blanco, polo blanco. Y, no sé, de repente, una gorrita de color blanco. Me gustaría. ¿Hacia atrás o hacia adelante? Hacia adelante. Hacia adelante. Lindo. ¿Algún aretito, algo, no? No, el lentecito, de repente. Sí, el sol. Oye, qué lindo, oye, qué guapo, guapo, guapo. Ya, a ver, ¿qué le pondría? Ya, a ver, ¿qué le pondría? Ya, a ver, a mí, a mí, a mí, a mí. Heladero. ¿Qué ladero has dicho por acá? Ya. A ver, a ver, a Alberto. A ver, a ver, le pondría. Me gustaría como que verlo como con un blazer y un, de repente, un polo, un polo blanco debajo, así como bien, bien, bien director de cine, bien director de cine. Claro, y un blazer negro, así negrito, de repente. Unos lentecitos así como con luna transparente, así a lo director de cine, ¿no? O el profesor de la Casa de Papel, así lo veo. Una onda así, pero más sobrio. Y piernas de Avatar. Así para que James Cameron, bien James Cameron. Te veo así como con más tatuajes y de repente aretes. ¡Oh! No, sí. Tatuaje en todas las caras. ¡Dime ese! ¡Me encanta, me encanta el diablo! Ya, Josué paro. A ver, a mí, ¿qué me harías? A ver. Una rino. Bueno, a Josué le pondría como una... Bueno, yo sé que a ti te gustan las camisas, le pondría como una camisita, así como un print, un poco sobrio, un poco sobrio, de repente, una cadenita así, un poco más marcada, más gruesa. Más gruesa. Más gruesa, así. Un rel. Un relojito, pues, ¿no? Y quién sabe, de repente, una bucket hat. ¿Una bucket hat? Nada más. ¿Cómo quedaron? Un gorro de balde. Sí, para que sepan que eres una persona joven todavía. Claro, yo soy joven. Oye, qué lindo. Y para cerrar, un consejo para la gente que quizá no está viendo y que no sabe cómo coger su ropa, cómo vestirse. Bueno, mi mejor consejo... Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? El mejor consejo que digan es siéntanse libres en usar lo que se les dé la gana, en verdad. Cuando se quieran comprar ropa, fíjense en qué les gusta a ustedes y no en qué, lo que puedan pensar los demás, ni siquiera papá, mamá, ni los hermanos, ni los amigos. Siéntanse incómodos con su propio cuerpo y disfruten de eso. Poco a poco es un proceso conocerse a sí mismo. Eso es todo. ¡Qué lindo! Oye, ¿y para reflexiones finales? ¿O quieren dar reflexiones finales a ustedes? No, chicos, pónganse lo que quieran. Me parece que ha cerrado perfecto el episodio. Y si quieren que haya alguna fiesta o algo, pueden contactar a Percy porque también... Bebé, ¿hace servicio de Instagram? Bebé, me pruebo Instagram porque Instagram me cerró la cuenta, así que sígame, arroba, maldito, guión bajo, guión bajo. No, pero me gustaría igual que... O sea, lo que tú ofreces también en cuanto a... Claro, ¿cuáles son tus servicios? Estilismo, stylists, asesoramientos, también creo contenido de moda, así que pueden seguirme en mí. A ver, pero los que no saben qué es stylists, de repente yo... Alberto, por ejemplo, cuando tuvo su premiere, no tenía la ropa a la mano, no sabía. Entonces dijo, oye, Percy, vísteme. Y Percy te lleva la ropa, te viste, te vas a tu evento y ahí le devuelves la ropa. O te acompaña a comprar la ropa. O te acompaña a comprar la ropa. O te acompaña a shopping. Le dije que quería maquillarme y me propuso como ideas. O sea, la verdad, pero eso es un capo lo que hace. Así que síganlo, contrátenlo. Y si quieren ir a comprar ropa, ya saben que pueden hacer... Toda la compra de ropa está a un bit de distancia. Si quieren irse a camarda. Si quieren irse al mono. Muchas gracias, Bird, por acompañarnos en toda esta temporada. Y ese ha sido el programa de hoy. Las redes, las redes, las redes. Y no se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales. No, antes de las redes sociales, denle like a este videíto, ¿no? Compartan, compartan. Activa la campana. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba calla cabro. Y en nuestras redes personales que son... Arroba ms-zor en Instagram, Max Zor en Twitter. Arroba maldito-------------------------------------------------------. Y arroba-vanel-ramírez-go en absolutamente todas las redes sociales. Y también calla cabro. Por favor, no se olviden de seguir en calla cabro. Tenemos Instagram, tenemos Twitter Tenemos TikTok, pronto Be Real Be Real también tiene LinkedIn, todas las redes Sociales, por favor Esperemos crecer, en diciembre se vienen Sorpresas navideñas, así que estén Atentos, conectados Marcas, estamos esperándolos también Ya desde el Pride no nos buscan Estamos micios Estamos secos, Milagro se ha renunciado Estamos que la buscamos Gracias a Percy por estar aquí, hasta el próximo lunes Nos vemos ¡Gracias!